Hola, buenos días o buenas tardes. Soy el padre Longinos López, misionero comboniano de Alía, Cáceres, y aquí estoy en Uganda, en Karamoya, desde 1978. Este año, siendo el año jubilar, y siendo jubilar en Guadalupe, estamos llamados, os invito yo también, aunque estemos lejos aquí en Uganda, a visitar, a caminar, si es posible, a pesar de este tiempo tan complicado con el coronavirus, a caminar a los pies de la Virgen María en Guadalupe. Lo he hecho muchas veces en mi vida, y cada vez que vuelvo a España, voy a visitar la Virgen de Guadalupe, y sentándome allí en la iglesia, en la basílica, intento rezar, intento recordar, pues tanta gente aquí en Uganda, tantas necesidades, y al mismo tiempo pedir la ayuda, pedir la paz, pedir la que nos ayude a todos, ahí en España, ahí en el mundo entero, y aquí en Uganda, para que todos juntos, especialmente, la gente que creemos, que tenemos fe, podamos cambiar este mundo. Vivimos en una situación difícil, en este tiempo de coronavirus, pero quizás todos juntos, podamos salir de ella. Pues vamos a pedir, en este tiempo jubilar, en este año jubilar, a la Virgen María, que nos ayude a todos, para que todos juntos, podamos cambiar nuestra vida, no solamente física, material, sino también, muy importante, nuestra vida interior. Y que este tiempo difícil, complicado, donde tanta gente ha muerto en el mundo, nos ayude a reflexionar, y a cambiar, interiormente, pero también, exteriormente, donde hay tantas, tanta violencia, donde hay tantas luchas, donde tanta gente, aún muere, en diferentes momentos. Aquí, en esta zona, concretamente, Caraméa, tenemos cólera. Y el cólera nos afecta, también, a mucha gente. Y entonces, tenemos el cólera, por un lado, y tenemos el coronavirus, no aquí, pero muy cerca de aquí, donde todos tenemos que trabajar, para salir y ayudar a la gente.